Leonel Pernilla, felicitaciones, el más rápido de este segundo entrenamiento. ¿Un poco sensaciones de lo que te dio la tanda en esta salida a pista? Bueno, trabajando, bien, bien, sensación bien con el auto porque el cambio que hacemos que acusa y nos marca el camino. Así que bueno, trataremos de poner mejor auto a la hora de salir a clasificar, pero estamos muy bien. ¿Cómo lo sentiste respecto a lo que ha sido el clima? Porque estaba más fresco de esta mañana. Sí, la pista se fue un poquito para atrás, pero para todos iguales. Bueno, quizá uno tiene que adaptar un poquito el auto a esa condición y no más que eso. Seguramente a la hora de clasificar esté parecido. Se mostraron rápidos tanto vos como Arduzo. ¿En qué hay que tocar para estar un poquito mejor de cara a clasificar y después pensando en la carrera? Bueno, lo que te digo, analizar bien los cambios, que algunos fueron importantes y sacar una conclusión del mejor auto que yo sentí y bueno, interpretar eso a la hora de poner la goma porque todos sabemos que no ponemos la goma hasta salir a clasificar y a veces te cambia un poquito la tendencia. Pero ese va a ser el trabajo que tenemos de acá a clasificación. ¿La pista cómo se mostró? ¿Se mostró más lenta? ¿Cómo está con la temperatura? Ahora se levantó viento y complica un poquito la maniobra. ¿Se pudo probar el auto con la goma nueva ahora? No, no, no la pusimos. Gracias, Leo. Dale, un abrazo. Gracias.